de la mañana con diecisiete minutos. Diez de la mañana con diecisiete minutos. ¿Cómo le va Gustavo? Gracias por atendernos y esperarnos estos minutos que hicimos una breve pausa. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Ahora les... Ahora sí. Ahora sí. Escucho, no sé si ustedes me escuchan. Perfectamente. Muy buenos días. Perdón, perdón, estoy en un lugar en el que aparentemente la señal de internet no es... no está funcionando, está con muchas interrupciones, les anticipo mis... y les ofrezco mis disculpas. Vamos a intentar... lo escuchamos. Gracias por su paciencia. No, no, gracias por esperarnos y vamos a ir adelante con las preguntas. Primero Alcides Montilla, luego pasamos al cuartel modelo, donde en breves momentos estará llegando el presidente Daniel Novoa. Entiendo que va... ya está el gobernador desde hace algunos minutos, el aguado Vicente Aguad, y mucho más. Vamos, don Alcides. Un saludo pues para el doctor Gustavo Is, investigador y analista político, te saluda el periodista Alcides Montilla, Gustavo. Tú has dicho que últimamente... Buenos días, Alcides, qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Sí, tú has dicho, Gustavo, perdón el teo porque somos amigos desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Que en este... Nos hemos vuelto a encontrar. Claro que sí, claro que sí. Gustavo, tú has dicho que últimamente en el país y particularmente el gobierno, ¿verdad? Como que elude tratar muchísimos problemas y a cambio nos ofrece temas de distracción. Y yo digo, uno de ellos no podría ser, por ejemplo, lo que ayer dijo Esteban Torres de que en la asamblea se prepara un bloque contrario a Novoa y que se quieren cambiar las comisiones, etcétera. Es un elemento para distraer al público. Hay informaciones que son importantes, hay informaciones que son esenciales y que deben ser tratadas por el gobierno con la debida responsabilidad. Es un gobierno de transición. El presidente desde el inicio ha sido un presidente candidato y el país entero está en medio de ese proceso de transición en el cual temas fundamentales no han sido debidamente profundizados. Se estructuran informaciones o noticias con medias verdades que son muy publicitadas, pero no existe el sustento, la referencia o la coincidencia con sus propios estamentos del ejecutivo para que el público, para que la ciudadanía esté debidamente informada de algunas cosas. Por ejemplo, sobre cuál es la situación real del país en la en materia de inseguridad, sobre cuáles son los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional le impuso al gobierno para ser acreedor a una nueva deuda, cuando el país ya no tiene más recursos. Su déficit presupuestario está ya en alrededor de ochenta mil millones de dólares. La eliminación de subsidios. lo grave que es para nuestro aparato productivo, para nuestros comerciantes, para nuestros agricultores, el no saber cuál es la estrategia de protección que ellos merecen tener para precautelar sus actividades frente a la incidencia de tratados de libre comercio con países que son económicamente, tecnológicamente mucho más poderosos que el Ecuador. El caso de la firma con China es un ejemplo muy claro de esa situación y de esta incertidumbre que tienen los empresarios nacionales, los industriales, los emprendedores, los agricultores. No sabemos en definitiva hacia dónde va el país. Lo único que estamos mirando es un proceso inacabable de denuncias, de conflictos entre el Ejecutivo, la Asamblea, procesos judiciales en los que se vinculan desde la Fiscalía a jueces, a políticos de organizaciones muy, muy fuertes, muy influyentes. El ambiente no es un ambiente positivo, no es un ambiente constructivo, suerte de distracción a los ciudadanos en función de tantas noticias que una tras otra inundan las redes sociales y los medios de comunicación tienen que tomar cuenta de ello para informar debidamente a la ciudadanía. Pero es un vértigo comunicacional que elude los temas fundamentales. Correcto, Gustavo, continuemos en este diálogo. En los últimos días, algunos voceros del gobierno, porque ya ahora están apareciendo muchos voceros, ¿verdad? Los que realmente son y unos que son asesores, pero que también a veces parece que fueran voceros, diciendo que a nivel de seguridad todo está muy bien, que no hay ningún problema cuando la realidad la vemos otro, a pesar de que todos estamos de acuerdo en que reconocemos el trabajo de la policía y de los militares, indudablemente. Pero daría la impresión de que otra vez el gobierno está fallando en el tema de la comunicación. Hay que decir la verdad a la gente, no arropársela con con cuestiones que no, que la gente la descubre rápidamente, ¿verdad? Y en ese sentido, yo quisiera tu opinión, ¿cómo ves en el orden de la comunicación del gobierno frente al ciudadano? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la analizas tú? La comunicación es muy eficiente en realidad, pero no es la comunicación que el país necesita. El país no necesita publicidad como la que estamos mirando en este momento. Todos somos conscientes y solidarios con las con los esfuerzos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, para contrarrestar al crimen organizado. Pero montar escenas en donde los discursos triunfalistas, los discursos que generan, tratan de generar una percepción positiva de que esta guerra la vamos a ganar los buenos. Por favor, dejemos el show. Omanay, era una provincia neurálgica, si era una provincia neurálgica, en medio del conflicto armado interno y la incidencia de los grupos narcocriminales del país e internacionales. ¿Por qué recién ahora tomamos esa decisión de que el comando de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas haga su base allí? Si sabíamos que esta visita podría cambiar las cosas, ¿por qué no lo hicimos antes? Entonces, a mí lo que me preocupa es que la estrategia política del gobierno se amplia en una comunicación, como decíamos antes, que solo pone en escena los temas y no profundiza en ellos, no le dice a la ciudadanía la realidad de lo que está ocurriendo. Y en este momento estamos mirando precisamente una puesta en escena de la entrega de los chalecos y estamos escuchando un discurso de que los buenos vamos a ganar esto. Perdóneme, en Colombia empezó esto en los años 80 y todavía los buenos no ganan. En México empezó en los 90 y todavía los buenos no ganan. Estados Unidos es el primer destino de tráfico de drogas y allí la guerra contra el narcotráfico todavía no se gana. Entonces ya dejemos esos discursos vacíos, esos discursos que llaman, seguramente tratan de conectar un sentido positivo de la ciudadanía frente a los esfuerzos que se están haciendo, pero miremos en perspectiva, miremos lo que se está haciendo o lo que se ha... para manejar lo que ocurre a nivel de la migración, que es un tema gravísimo. ¿Qué es lo que se está haciendo aparte de endeudarnos más con el voto monetario y no nos informan cuáles han sido las condiciones que nos impusieron a todos los ecuatorianos, no al gobierno, para acceder a nuevos préstamos de endeudamiento? ¿Quiénes se benefician de esos préstamos? ¿Dónde está el dinero del incremento del IVA? ¿Con eso habrán comprado los chalecos que están ahora mostrando en el evento para la visita del presidente? Esperemos que sí, esperemos que los recursos, los pocos recursos que tiene el país se estén utilizando de manera adecuada para contrarrestar esa situación que tanto nos agobia, que es el crimen organizado. Entonces, la comunicación tiene que verse en relación con la estrategia política, que es la que define lo que la comunicación va a hacer o va a dejar de hacer, lo que va a informar, hasta cuándo y con qué voceros y a través de medios. Muy bien, Gustavo, por temas de tiempo lo interrumpo. Vamos a ir con la, discúlpeme, con las preguntas de la máster Romina Ceballos. Adelante, Romina. Buenos días, y en ese sentido justamente de que a un gobierno que maneja un tema comunicacional de una forma bastante efectiva, que le ha servido justamente para tener un gran porcentaje de la población a favor, ¿cree que eso va a ser suficiente para las elecciones del 2025? ¿Usted cree que el tema comunicacional, que lo han venido manejando de una manera bastante efectiva, a mi parecer, va a ser suficiente para que en las elecciones del 2025 él tenga un resultado favorable? El presidente ha bajado la aceptación popular y la credibilidad de su gestión en más de 20 puntos de enero a fines de mayo. Tiene todavía un capital político importante que es de alrededor del 50-51% en las últimas mediciones, pero el tiempo que falta para que se buscan los comicios en el 2025 es muy corto. Al presidente le favorece muchísimo esa estrategia de comunicación en la que evade los debates, se generan noticias desde distintos ámbitos que inundan las redes sociales, que inundan los medios de comunicación y distraen a la gente de lo fundamental, pero básicamente el gobierno no tiene una oposición todavía a la vista, que sea una oposición fuerte, que tenga un proyecto con el cual pueda participar en ese proceso electoral y generar lo que toda democracia saludable necesita, es decir, más de un actor en la contienda para que los ecuatorianos puedan elegir, no por el mal menor, no por el único que conocemos, sino por proyectos, ya de ya no elegir por personas, ya no buscar personas que vengan desde escenarios que no son políticos o que sean jóvenes, que sean influencers o que sean una cosa o la otra. Los ecuatorianos tenemos que aprender a votar por proyectos y a confiar en personas que tienen experiencia para la gestión pública, no en improvisados, no en gente que promete cosas que luego no cumple cuando van a las elecciones. Esto, digo, el tiempo es muy corto para que una posición oposición legítima se manifieste de manera consolidada en esta contienda electoral y podría bastarle al presidente para una reelección, pero por medio, aparte de los otros candidatos, tenemos cosas muy graves que están ocurriendo alrededor de la sucesión, por ejemplo, presidencial en el tiempo que dure la campaña, de las nuevas alianzas que se están gestando en la Asamblea Nacional a favor o en contra de lo que hace el régimen. La incidencia del Ejecutivo con las gobernaciones, con los municipios, con los propios asambleístas, para generar una estructura de apoyo también en territorio. Todo lo que vaya a suceder en las elecciones pasa también por considerar estos factores. Gracias al doctor Gustavo Isch por estar con nosotros esta mañana en Punto de Vista a través del sistema de emisoras de Atalaya. Que tenga muy buen día, Gustavo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un saludo cordial, un abrazo y cuídense mucho, que la cosa todavía no está tan controlada como dicen. Correcto, hay que cuidarse mucho, definitivamente. Bueno, gracias, Gustavo, que te vaya muy bien. Gracias.